Ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. Nuestras autoridades, dirigidas por el presidente municipal Eduardo Vivera Pérez, las autoridades de INAH, el honorable Camilo, y representación de la sociedad civil, están en primer prochazo, por lo que se inicia el enamoramiento de la imagen urbana y siendo en los barrios de San Antonio y en el barrio de INAH. Gracias.